Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas de una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie, es un placer como siempre saludarle. Gracias a Dios por un nuevo chance, mi amor, y a usted por supuesto por acompañarme en cada uno de mis videos. Corazones, el video de hoy es de compras, compras para estar decorando mi hogar en este principio de año. Espero que le guste. He acumulado algunas cosillas allí, pero si usted me sigue por el canal de vlog seguro ya miró esas compras. Pero si no, pues aquí está. Empezamos. Este es compra para todo, no es para específicamente un área del hogar sino que es para todo mi hogar. Empiezo con los platos y tengo esta belleza que viene de HomeGoods. Estos platos tienen historia. Estos pequeños me los regaló la Cruz TV, la catracha que yo le digo y los grandes yo los encontré aquí en HomeGoods. Les compartí muy rápido una idea de decoración en Navidad, pero fue la última creo. Los voy a estar usando ahorita en este año y en una decoración que les voy a compartir pronto si Dios así me lo permite. Seguido de esta belleza de platos, tengo estos porta platos o individuales. Estos vienen de Amazon. Es como en pedrería. Miren así. Qué hermosos están estos chicas. Los pueden conseguir en HomeGoods, pero casi no se encuentran todos completos. Entonces yo preferí comprarlos en Amazon. Tengo seis de ellos. Después de esto va a ir acompañada mi decoración de la mesa con este caminito de mesa que es similar. No es el mismo, pero tiene casi los mismos diseños. Miren que el individual. Miren, todos estos productos son hechos en India, chicas. Y este caminito de mesa sí lo encontré en HomeGoods. Y habían dos individuales, pero dije yo sí llevo dos. Después no voy a encontrar los otros y es un problema. Mejor los compré por Amazon. Les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Otra costita que tengo para mostrarles es esta blanket o una camisa larga o una bata para estar aquí relajadita en el sofá. Esto, chicas, es de la compañía Ale Hair. Es un vendedor de Amazon que estuve enviándomela. Miren, viene así bien empacadita y esto pues se adapta a la temperatura del cuerpo. Eso es lo bueno de estos productos que se adapta a tu temperatura. Ahorita está el tiempo de frío donde uno quiere estar con una colchita así tiradito, viendo televisión, no quiere trabajar nada. Solo tiene que estar comiendo, viendo televisión y relajadito. Y qué mejor que con esta sabanita de la compañía Ale Hair. Si les interesa, el enlace va a estar en la descripción del video. Vamos a abrirla ahorita a ver cómo se siente. Ya tengo rato trabajando con ellos y los productos están buenísimos. Nosotros adoramos las sábanas y los cubrecamas de esta compañía. Uy, eso es rico, chicas, delicioso. Y en esta ocasión estuve pidiendo algo diferente. Ya las niñas tienen una cola de mame para estar comoditas viendo televisión y faltábamos mi esposo y yo. Si está así tan buena como dicen las reseñas, pues voy a estarle pidiendo una a mi esposo o me pido una más pequeña. Miren, es bastante grande la tela, chicas. Uy, esto está suavecito. Miren, aquí dice si lo puede retornar a Amazon si usted quiere, pero obviamente yo no. Mide 60 por 80. Puede quedar en una cama queen o en una, este, sí, en una cama queen. Miren, tiene mangas para estar uno todo envuelto allí. Y miren, chicas, puede ponérsela. Miren, y mete la mano por aquí. Ay, Dios mío, qué bonita está. Y obviamente es para estar uno aquí. Miren, tráiganme un cafecito, un tecito, tráiganme algo que yo quiero estar tranquila. Miren esto. Puede estar así tranquilamente viendo la televisión. Su espalda está cubierta, los pies están cubiertos. Y tiene esto por aquí, así, puestecito. Está muy diferente, muy chistosa, me parece. Está divertida. Luego no se le va a caer porque tiene para meter las mangas. Recuerde que el enlace va a estar en la descripción de este video por si usted está interesado. Si usted quiere estar así comodito en su sofá, viendo la televisión durante todo este invierno. LR es la solución. La solución y los envíos son súper rápidos ya que son vendedores de Amazon. Si usted tiene Amazon Prime, pues este producto le llega el mismo día si es posible. Si no escuchan el audio tan claro, es que la calefacción se está prendiendo a cada rato. En mi estado está nevando, chicas. Una disculpa por el audio, pero no puedo apagar la calefacción porque la casa se enfría. Siguiente, tengo estas hermosas espigas. No sé si sabían, pero el color del año es un fuchsia o un tirando así como este color. Entonces, compré estas hermosas espigas. El color del año que tiró este pantone, pantone, yo no sé cómo se dice. Es este, así como fuchsia. Eso me lo dijo la catracha, la Cruz TV, porque yo no sé nada de eso. Pero falta el color que decida del año Sherwin-William, que es otro también que impone los colores. Bueno, ya por si acaso, pedí estas, no pedí no. Compré estas espigas. Chicas, estas tienen un precio de $9.99. Son de Michael, pero una amiga mía las compré en descuento. Entonces, ten abriendo el ojo ustedes a ver si las encuentran en descuento. Yo estuve comprando seis de estas porque me encantaron. Están bellísimas. Y con esto voy a dar unos toques de color en mi decoración. Empezando el año, a mitad de año, a finales de año, les voy a sacar el ojo, chicas. Otra cosilla que estuve comprando en Michael fueron estas flores. Miren qué hermosas. Tienen hasta perla. Este es un color como beige o un cremita. Así, bien bonitas. Estas citaban en descuento porque estas son de la temporada navideña. Y estas estaban como a $3.50, creo, cada flor. Y estuve agarrando seis de ellas. Ya saben, en Michael. Este, si puede encontrar el enlace, se los dejo en la descripción del video. Si no, le voy a dejar este código por si ustedes están interesadas. Están bien bonitas la calidad. Lo único que no me gusta es que como que le faltan hojas. Esto se ve como muy pobre, así muy pelado. Y de hecho, las hojitas se le estaban cayendo. Yo creo que traía como otra por aquí porque aquí le veo un palito yo y se le cayó. Ese es el único detalle. De una página de Instagram, creo que se llama Decor by Yalexa, estuve agarrando estos pajaritos que también los tienen para mí. No sé si están disponibles. Miren esta belleza. Vienen así en esas dedos. Están lindísimos y puede decorar con ellos en toda temporada. Los puede poner en una bandeja, sobre un libro, donde usted quiera ponerlos junto a la mesa de noche. Quedan lindísimos en cualquier área estos pajaritos, chicas. Y a mí me parece que se pueden usar para cualquier temporada. Si encuentro, bueno sí, le voy a dejar el enlace de la página de Instagram de la chica porque no tengo el enlace. Creo que ya eliminé el email porque yo los compré en línea. Pero ella vende varias cositas también, ginger, flores y esas cositas. Entonces, para que se vean la vuelta, ustedes ahí chequen. En Macy en línea compré este tazón. Está hermoso. Este tazón usted lo puede usar hasta en la mesa del comedor con una ensalada de lechuga o una ensalada así un poco más seca, no algo jugoso. Porque, pues no, lo puede poner como un frutero también. O lo puede usar en la decoración poniéndole esferas, poniéndole algunas flores así bien bonitas. Puede darle diversos usos. Es como de metal. Y la parte de adentro es así en blanco. Este hermoso también lo vende Inspire Me Home Decor. Pero yo lo compré a un buen precio en Macy's. Estuve agarrando esto para la temporada de Navidad y no me llegó a tiempo. Me llegó hasta ahora después. Esto es como para decorar encima de una bandeja. Puede colocarla también así, pues que si te un tazón o en una cajita donde usted quiera colocarla. En las lámparas, en los ginger. Está bien bonito. Es como una guirnalda. Esta sí es de Inspire Me Home Decor. El enlace va a estar en la descripción del video. Está bien bonita, chicas. La calidad. Me gusta. Se ve elegante. Se ve bonita. Chicas, para decorar mi sala tengo este cojín. Miren. Este mide 22 por 22. Es así. Peludito. Está bien suavecito. Pero este es un forro de Amazon. Estuve comprando los forros. Son de velvet por la parte de atrás. Miren, tiene su cierre y todo. Me gusta. Tienen una buena calidad. Espero que a la hora de lavarlo, estos pelos no se pongan así duro como apelotado. Lo que voy a hacer es que voy a secarlo en modo delicado. Porque si no, esto se va a apelotar. Me ha pasado con abrigos de las niñas que tienen ese moño así en el gorro así. Jesús. Eso se ha puesto feo, feo. Entonces, estos tenían una buena reseña. Por eso, porque los estuve agarrando. Y me parecen muy comoditos para estar como así ha recostado uno. Miren. Están bien bonitos. Miren 22 por 22. Pero tienen otros tamaños disponibles. Este cojín, amores, lo voy a estar usando en esta sala. Acompañado de este que ven aquí a mi espalda. Miren. De este. Que también son forros de Amazon. Estos miden 22 por 22. Tienen una calidad y una belleza estos cojines. Bellísimo. Me encanta. Luego trae el cierre escondido. También son de velvet. Pero me encanta esto. Miren. Así. Esto. El terminado. Este está bien lindo. Si les gusta. Pues ya saben. En ese enlace. Allí van a encontrar todo. ¿Ok? Desde hace un tiempito. Yo le tenía unas ganas. A esta bandeja de marble. Con estas agarraderas en color oro. Pero estaba alto el precio. ¿Qué pasa? Que un día de suerte. Se puso el descuento. Y yo lista con mi dedito. Y la agarré. Chicas. Está hermosa. Está diferente. No es tan grandota. Ni tan pequeña. Aquí cabe un otro ginger. Y los portavasos. Está bien, bien bonita. Este es Inspire Me Home Decor. Solo ahí la pueden encontrar ustedes. A veces ella pone un 20, un 25 por ciento de descuento. Yo la compré con un... Creo que era un 40 por ciento. Así que me salió súper buena. Candelabros. Voy a estar usando esto. Esta preciosura la tiene Inspire Me Home Decor. Los puede comprar en set o separados. Miren. Este esmalto más pequeño. Puede usarlos con velas o sin velas. Están bien bonitos. Preciosos están estos. No es un oro así tan chillón. Es un oro bien opaco. Me encanta cómo se ve. Están bellos, bellos, chicas. Se los recomiendo a estos. Les va a encantar. De verdad. Miren qué bellos están. Y los encuentran Inspire Me Home Decor. Esto lo van a estar viendo en la decoración. Que les voy a compartir pronto. Si Dios así me lo permite. Para la cocina. Si no tengo tantas cosas, chicas. Pero voy a estar usando estos bellos canisters. Inspire Me Home Decor también. Tienen la tapa en marble. Y esta flor. Que la hace ver bien bonito. De estos solo compré dos. Creo que este es el mediano y el pequeño. Porque a veces tengo tres. Y digo. Ay no. Pa' qué tantas cosas. Si solo es el azúcar y el café que necesito. Miren. Están bien bonitos. Para la cocina no tengo tantas cosas que he comprado. Pero voy a estar usando cositas que tengo ahí acumuladitas. Eso vamos a estarle dando estos toquecitos allí bonitos. Seguimos. Si paramos. No. Miren. Tengo estos espejos que son como lágrimas. Miren. Por la parte de atrás. Estos los vende Inspire Me Home Decor. Chicas. Pero nunca yo lograba comprarlos. Siempre se me agotaban. Y qué creen. Me los encontré en Amazon. Sí. En Amazon. Este es un set de cinco. Son de diferentes tamaños. Y esto lo vamos a estar colocando en nuestra chimenea. Si Dios así me lo permite. Después de ahí me canso y los pongo en otro lugar. No son pesados. Esto es como un metal. Pero están bien bonitos. Amores. Bien bonitos están. Set de cinco. Para que usted los coloque como en escalerita. O en diferente forma. Les voy a dejar un enlace. Miren. Casi no les estoy compartiendo enlaces de Amazon. Porque. Este. No sé. Como que tengo problemas con los links. Pero hay otra otra cosa que yo. Donde tengo agrupada toda la decoración. Entonces. Allí les voy a dejar. Compra la decoración de mi hogar. Aquí. Y les dejo el enlace. Para que ustedes lo presionen. Y allí encuentran toda la decoración que uso aquí en mi hogar. Es como más fácil. Si usted ve esa foto. Digamos. Foto de mi sala. Ahí está. Enlazado. El jarrón. Las flores. La bandeja. Los candelabros. Los pajaritos. Todo. Todo en un solo lugar. Es así como usted va a hacerle ahora. Más fácil. Ya para terminar. Corazones. Tengo este jarrón. Que me salió bastante grande. Estoy esperando a ver cuando pongan el mediano. Porque. Yo había pedido el mediano. Y me mandaron el grande. Fue un equivoco. Jesús bendito. Ya me trabé. Fue una equivocación. Esto lo compro en Macy. En línea. Y me enviaron el grande. Yo quería el mediano. Y el chiquitico. Entonces ahora compré. Me vino este. Y el chiquito. Y el chiquito. Se ve demasiado chiquitito. No. Entonces ellos me dijeron. Si me regresaban el dinero. O este. Me daban como una tarjeta. Para cuando regresar el mediano. Yo. Pues. Elegí la tarjeta. Tengo un fondo allí. Porque fue en línea. Para estar comprando. Chicas. El mediano. Miren. Este. Lo puede usar usted. Así solo. Ya que este es una base. Que se le puede estar removiendo. Y puede usar usted así el jarrón. O puede usarlo con esto. Está bien bonito. Me gusta como para ponerlo. Sería un mueble de mesa de entrada. En la mesa de centro no. Porque es como bastante alto. Y luego es ancho. No sé. No queda bien. Ya lo estuve probando. Y no. Tal vez con unas flores. Que sean pequeñas. Y solo usar esta base. No las dos así. Bueno. Con esto. Termino. El video de hoy. Muchísimas gracias. Por todo el amor. Si está interesada. En la sábana. Sábana o camiseta. Así calientita. De la compañía Alejar. El enlace va a estar en la descripción del video. También enlace directo. Hacia todo lo que miró en este video. Y todo lo que ve de decoración de aquí de mi hogar. Que a usted le gusta. Gracias por todo el cariño. Y nos vemos hasta en un siguiente video. Si Dios así me lo permite. Hasta pronto. Adiós. Adiós.